¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo Estamos en el 16 o en el 15 Nunca me acuerdo, tío, nunca me acuerdo Creo, mira, te puedo confirmar, ¿vale? Te puedo confirmar Este es el 15, puede ser Sí puede ser el 15, perfectamente Vale, en este capítulo tenemos que ir a por Mananti Y se va a liar, ¿vale? Se va a liar Espero que este Gines sea un poco más sencillo Que el anterior, porque sé como el anterior vamos a quedarla, amigos Y tengo un regalo misterioso que hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer Hoy no, ¿vale? O sea, en este capítulo no En el siguiente, si acaso, ¿vale? Vamos ¿Eh? No combatimos contra nuestro rival ya Yo pensaba que era antes de entrar al gimnasio Pero... Ok, vale ¿Qué bien se ve el puto gimnasio, eh? Vale, estamos igual que antes, estamos igual que antes, entonces Vale, tengo que hacer esto Tirar por abajo Y esto de aquí Vale Ah, pues no Entonces, ¿qué coño tengo que hacer? Eh... bro Quiero que me lo explique porque no estoy entendiendo una mierda O sea, bro Eh, ¿qué cojones tengo que hacer? Uno Empezar a beber agua en la vida real, ¿vale? Y calmarlos Vale, bajamos esto, ¿vale? Vamos por abajo Bien, ¿vale? Y por lógica, lo único que voy a usar es esto, ¿no? Por lo tanto, puedo ir a algún sitio con eso, ¿no? Claro, por aquí, coño Soy gilipollas Vale, vamos a poner a... Thompson de primera, ¿vale? Te ha recorrer el mundo entero Entrando a mis Pokémon He decidido instalarme aquí Este gimnasio es formidable Vale Muy bien, crack Muy bien Pues ahora te vas a cagar Se cae Wingu Pues vale, pendejo ¿Cómo que pendejo? No sé ni qué coño estoy diciendo, tío Vale, Wingu Va a morirte, evidentemente Un golpecito De nada Porque es un por cuatro Es un por cuatro Vamos, que te cagas Se ha murió Murió un llarados No vas a morir tú, Wingu No vas a morir tú, Wingu Ni nada Wingu Evidentemente Vamos a seguir luchando ¿Y a qué nivel evoluciona Luxio a Luxrei? Tengo muchas ganas de tener ya Un señor Luxrei, la verdad Un señorito Luxrei Luxrei Evolución Vale No lo voy a decir No lo voy a decir Lo acabo de ver Es pronto, ¿vale? Es pronto Es muy pronto Es muy pronto Cuando evoluciona Luxio a Luxrei La verdad Es muy, muy pronto Muy, 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 muy Pronto Como ahora, por ejemplo Bob Thompson La hostia, ¿eh? Primera, tercera evolución Que tenemos, ¿eh? En el equipo, ¿eh? Primera, tercera evolución Bastísimo, tío Bastísimo De locos De locos Nuestro Luxrei Me flipa, tío Me encanta Vale Vamos por aquí Vamos con Luxrei, coño El niño este tiene un Azuril, creo Que es tipo normal El puto Azuril, ¿eh? Bueno, tipo Hada, ¿no? También ¿Tiene Azuril? ¿Por qué tenía? Ah, Weasel Ah, bueno, pues Solaba que tenía un Azuril No sé por qué Un Azuril y algo más Vale, pues tiene Weasel Perfecto Estrenemos a Thompson Dale un chispa, Thompson Dale un chispa Adiós ¡Dios! Claro, Thompson Tiene que meter unas pedazos de hostia Tiene que subir un montón El ataque Qué bueno es Thompson, tío Qué bueno es Thompson Vale, era la niña la que tenía Azuril Era la niña Hostia, lo mejor es que me he quedado atrapado Playera Playera Cleo Ok Azuril, ahí está Igual de un chispa le puede causar mucho daño a un Azuril Por lo tanto que la ha matado Sí, sí, es súper eficaz ni nada Nada, de locos De todo estoy con Thompson Sí, hay con Marryl Y también nos lo vamos a agregar, ¿eh? Es que no hay otra No hay otra Que nos entregamos De una Tío, porque nunca me centro en la puta cámara O sea, pero a ver Si voy para allá Vale, si voy para acá Ya estaría más que centradísimo De hecho me voy a poner aún más cómodo Me voy a poner ¡Ah! Sin morir Vale Ahora sí estaría comodísimo ¡Joder! Vale, espérate Creo que se me sigue escuchando Bastante, bastante bien Se va a ver el mando, ¿vale? Pero me da un poco de igual La verdad Porque estoy jugando con este mando, ¿vale? Un mando de la Switch Y pues eso, ¿vale? Vale Ese tío Es que es muy saltable Es que ¿Quién coño Que maté contra ese tío? Ah, bueno Ese miedo la puedo hacer Ese tío Eh... A ver, ahora voy por aquí abajo Ojo, ¿eh? El puto Mananti Vale Vale, ya podemos combatir con Mananti Después de este Después de este Combate contra Mananti Directamente Sí, sí, sí Cristóbal Me acuerdo de los nombres En verdad, ¿eh? Celos no tiene el tipo de tierra todavía Así que nos lo vamos a cargar ya Impact Trueno A ver, es que Solo con eso muere ya Eh, saca Wingull Seguimos en verdad Otro Impact Trueno y ya está O sea, no me voy a rayar mucho con Chispa Ok, Patrono Me mola más Me mola más Me mola más verlo ¿Sabes cómo está el movimiento? Pero Chispa es más potente De verdad es más físico Me sirve Dios, este Celos Qué bonito, tío Qué bonito Vale Juan al 32 Juan evolucionaba al 32 O al 33 No me acuerdo, la verdad Puede pasar al 33 O incluso al 34 Que no lo sabemos Ojo Estamos de frente ya al Melanti Minuto 9 todavía, ¿eh? O sea Me da tiempo de sobra Vale Vamos a por él Vale Hemos hecho 300 capturas, ¿vale? Así que no No sirve Esto No sirve Eh Me alegre de que hayas venido No suelen desafiarme en el nudo Si, estás en frente Al monumental líder de gimnasio De ciudad pradera Mananti el destructor Dispongamos a fortalecido En aguas bravas Saltarán al flote Caiga lo que les caiga Y te hundirán en el cielo La verdad es que ahora no está Zanjemos la cuestión de una vez Vale Mananti Te vas a cagar, chaval Te vas a ultra me cagar Madísimo el tío, ¿eh? Dale duro, Mananti Dale duro Vale Me saco un llan a dos Mejoramente vida Y eso me jode Pero si le hago un impactrueno ¿Qué le parece? Impactrueno y muere De una Es que de una Es que de una Vale, en este Combate Contra este líder de gimnasio En este caso estoy un poco más confiado ¿Vale? Contra Berega, ¿vale? Las cosas como son Haría de terremoto Eh... Me he dicho ¿Cómo que terremoto? Quagsire Vale Cagada Bueno Roselia a lo mejor puede hacer algo aquí ¿Vale? Roselia puede influir aquí Algo, repito Algo Porque tiene por cuatro A Quagsire ¿Vale? Usamos paralizador por ejemplo Vale Paralizamos Si Roselia tuviera algo más potente Eh... Se podría encargar cien por cien De Quagsire Pero no es el caso Vale Sube el ataque Al ataque especial No me baja Mierda Me baja la velocidad, tío Qué asco Seguimos con desarrollo Vale Y un absorber Le debería de quitar bastante En teoría Y me baja la velocidad de nuevo Tío Vaya puto asco, ¿no? Absorber ¿Cuánto le quita? Coño Le mata Vale Tampoco voy a ser Yo que te diría que nada Roselia O sea Vale Roselia O sea, estamos todos enteritos De vida prácticamente ¿Eh? Ese Johnson Que sale un poquito dañado Por el Yardos Seca Floatzer, ¿vale? Ey, ese movimiento ha sido muy bueno Nivel 30 O sea, quedaba un poco igual Si me cargaba Mananti Que si me cargaba Brega, ¿no? El orden No afectaba, ¿no? Vale Dale Dale Dios A tomar por culo Ese no me lo esperaba Oh Eso tampoco Pero me conviene Eso me conviene Eso no me lo esperaba Pero me conviene Le quita el veneno, ¿eh? Sí que le quita Vale Vale, Johnson Y creo que muere, ¿eh? Es más rápido él Vale No pasa absolutamente nada Chispa Y me lo cargo A tomar por culo Buenas, chavales He ganado el combate Este es minuto 13, ¿eh? He ganado el gimnasio entero El minuto 13 todavía Se acabó Quería seguir combatiendo Me he quedado con ganas de mucho más Vaya pechamen, ¿eh? Vaya pechamen sin pezones, por cierto Oh, baby Whistle of Luaxia Lo que vamos a ver Lo tenemos nosotros ahora mismo en el equipo Qué grande, Carlos Qué grande Aunque me gusta más Whistle Pero bueno No pasa nada Épico Simplemente Epicálogo Me encanta, tío Me encanta Parece que esta vez he sido yo quien ha perdido ¿Pie? ¿Pie? No sé No sé ¿Qué coño ha leído? Aunque Lo he pasado con ganas de competir contra ti Toma, te la has ganado ¡Booom! ¡Mananti te ha dado la media de ciénaga! Con esta manera puedes usar Despejar fuera de los comentarios del Pokerreloj Y aquí tienes un merecido reconocimiento por lo bien que diriges a tu equipo Ha recibido los sueños que utiliza Me sirve, la verdad Me sirve mucho Mucho Muchísimo Permite si en el momento se lo muera, ¿sabes? Eh, vale Vale, ok Se usa en el reflux Se usa en el reflux Se me empuza Se me guiindo Guardamos partidas No sé si lo he guardado Pero por si es eso guardamos partidas ¿Vale? Que nunca se sabe Vale, ya prácticamente vamos por la mitad del juego Un poco más, en verdad Sí, sí Por la mitad del juego prácticamente Y ahora nos enfrentamos a Germán, ¿vale? A Germán Curamos Que Rosenda por cierto lo ha hecho muy bien, ¿eh? Rosenda lo ha hecho muy muy bien, de hecho Muy muy bien Eh, ¿dónde puedo conseguir una piedra a día? Una piedra a día Piedra a día Pokémon Diamante Brillante En verdad, Pokémon Diamante Ya está Eh Eh, 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 eh Piedra a fuego Piedra a día Fluta 228 Dentro de la Tormenta de Arena Buah, tío Pero ha flutado 228 Eso es en el postgame Y todo, ¿no? Eh Vaya mierda, bro Si hay nadie que se pueda dar una piedra a día Uff Comprar Piedra a día Pokémon Diamante En la Isla Hierro O sea, hasta la Isla Hierro no podemos evolucionar A A Roselia Tampoco queda tanto en verdad como parece Isla Hierro suena como muy Adiós, la Isla Hierro ¿Sabes? La Isla Hierro Pero realmente tampoco es para tanto la Isla Hierro Vale, pero sigamos el Bueno, la aventura Y ya está Pero Queda un poquito Vale Al menos con este men Por fin yo el poquito de Cidrocabelo Ahora me toca a mí llevarlo al lago Misión es muy importante No puedo fallar Así que ni un paso en falso Nada de atacar por el gran pantano Ni cosas por el estilo Me estabas espiando Y justo cuando pensaba en voz alta Si no te voy a tanta prisa Te pulverizaría con mi equipo Pokémon Pero has tenido suerte Tengo que irme invitando Ah, ni se te ocurra seguirme Vale, ahora efectivamente Eh, bueno, seguimos a este hombre Seguimos a este hombre No ha pasado nada entonces, ¿no? Otra vez ¿Tú qué plasta eres? Si nuestro plan funciona El mundo ideal con el que sueña Nuestro jefe será la realidad Así que no pienso perder el tiempo Con alguien tan insignificante como tú Te lo vuelvo a repetir No me sigas Ah Vale, sí Era eso Uy, parece que siempre he hecho contigo Pues no lo haga postas, ¿eh? ¿Qué te cuentas, José? Le ponen a punto tu equipo, ¿eh? Veamos cuántas avanzado Y combatimos Contra Germán El pesado de Germán Pero porque si es con Starly Porque si es con Starly Tío, que tu Starly ya Tiene que... Es que, bro Tu Starly te está al nivel 26 ¿Dónde me vas? Bro Garra rápida encima, ¿no? Muy listo, ¿no? Mira No me toques los huevos, Starly No me toques los huevos, ¿eh? No falles, Thompson Gracias Gracias ¿Por qué tienes una Starly en el 26, bro? ¿Por qué tienes una Starly en el 26? No tiene sentido, hermano No tiene sentido Nada de sentido Primplop Sigamos con Thompson Claro que sí, hombre Claro que sí Y nos lo cargamos Bueno, tu inicial tiene más nivel que el mío Eso Lo admito Las cosas como son Pero este tío es más fuerte que el líder de gimnasio de Ciudad Pradera Y que brega Al menos tiene más altos niveles Eso es de luego Roselia Carlos, qué bonito eres Eh, perdón Dale Dale, Hércules, dale Es tu momento Tu momento de brillar Brilla como una estrella, Hércules Brilla Estoy loco No, en verdad no lo parece Es que lo estoy Vale, rueda fuego Y muere ¿Todo hace un golpe en serio? O sea, bro Bro Me sabe mal reventar a mi compañero de tal manera O sea, tan fácil además Bonita Le toca a Carlos Carlos es tu momento de brillar, ¿vale? Brilla, Carlos Brilla Ha fortalecido mucho tus Pokémon Eh, pues sí Tú no tanto, ¿eh? Pistola agua Bueno, pistola agua y aquajet Venía a ser lo mismo En más, aquajet hubiera sido hasta mejor Pero bueno, ya da igual Rueda fuego me quita muy poco Insisto, me quita muy, muy poco Me quema Yo es que lo sabía Por donde te decía Que es raro que no me ha quemado No importa Pistola agua es especial Dale con pistola agua Y ya estaría Y muerto, bonita Bueno, y muerto Mi compa, ¿sabes? Que nada más que me ha dañado un poco a Carlos Y creo que Carlos puede aguantar ahí En el equipo Que me va a probar, ¿vale? No vamos a ir a curar Vamos a ir directamente por el Notas este del equipo Galaxia Bueno, tal vez hayan mejorado De la última vez que nos vimos Eh Me ha ganado solo por haber cogido por sorpresa No te vais a pensar ¿Qué le pasaba a ese tipo del equipo Galaxia? No sé que si tenéis manos Pero deberías vigilarlo Si corres y se hiciera un Pokémon Es que está metido en algo sucio En fin, hasta luego, Kosenu La próxima vez te sorprenderé yo a ti Pero si has visto tú Da igual Este hombre no tiene No tiene remedio Vale Ahí está el tío Así que necesitábamos la energía del valle eólico Para hacer esto La verdad es que solo un genio Se le podría ocurrir algo así Por tanto, Néstor Jefe La idea de todos Debes ser un genio científico Estabas escuchando Si es que no deberías pensar en voz alta Eres muy tenera Y yo me estoy hartando de oír Pero no voy a malgastar tiempo Luchando contra ti Eh, chaval Vas a acabar luchando contra mí Y los otros Niña, da la vuelta ¡Niña! Gracias Gracias Eh, te pueden dar la vuelta, por favor Niña Gracias Parte roja Me sirve Tú que quieres Los Vale Perfectísimo Bueno, chavales Vámonos a Ciudad Marina No Por ahí abajo Va a decir que no se puede No se puede Va a decir Detente Sí, tú Este día conduce a Ciudad Marina Donde se ha producido un apagón De los que hacen época Ya están trabajando en ello Pero Mi intención se ha cortado el paso Lo sé, amigo Vale Uf, uf Total ¿Para qué corro? ¿Es en el universo de que tanto habla el jefe? Ven Me vengo a riar solo de pensarlo Será mejor que me concentre en esto Eh, ¿me estabas espiando? Eso pasa por pensar en mozalda Eres insistiente, eh La cara me ha dejado agotada Así que no voy a soltar contra ti No sé qué va a lo haciendo, amiguito Así que Eh, vamos a cambiar a Thompson Vamos a poner a Juana, ¿vale? Que le queda ya nada para evolucionar Y la verdad es que me apetece, ¿vale? ¿Cómo? Me sigues pisando los talones Y ellos hemos llegado al lago Así que no me dejes otra opción Mi Pokémon se deshaga de ti O mi Pokémon O sea, tiene uno, ¿no? Tiene uno más Mira, chaval En tus sueños me ganan Con un Glameau Venga, venga Pa' tu casa Pa' tu casa Debería haber puesto a Hércules Pero bueno, no pasa nada Me baja el ataque Eso es lo máximo que va a poder hacer Bajarme un poco el ataque físico Y... Le hago un ataque rápido Y ya muere, ¿sabes? Que... No tiene nada que hacer realmente Este hombre contra mí Estaba perdido desde que empezó Él había perdido el combate ya No puedo seguir luchando Apenas me quedan fuerzas Tendré que darle esto al comandante Ojalá pudiera usarlo yo en el lago Y... Evidentemente no me dejen pasar Nos han ordenado que no dejemos pasar A nadie en la zona circulante del lago El motivo pues no lo sé con certeza Creo que para proteger el entorno ¿Qué tiempos sin verte? ¿Qué tal bajó la Pokédex? He venido a estudiar lechores del lago Pero por lo visto no dejan pasar a nadie Tus ojos a lo que respeto Dicen que hay una isla justo en medio Y que navita un Pokémon misterioso Según las leyendas nadie debe de entrarse en su morada Cambiando de tema ¿Te has encontrado con un grupo de Saga de la Ruta 210? ¿210? Sí Sí, exacto Junto a la Efeidad de la Ruta 210 ¿Te has fijado que estaban todos sosteniéndose cada vez con las manos? Bueno, en caso tengo ambición que podría ayudarles Como estás trabajando en la Pokédex supuso que podría interesarte ¿Has obtenido la medicina secreta? Hace ya tiempo Yo también me marqué en una gran aventura para completar mi Pokédex Creo que si consigue ser todos los Pokémon te será más fácil descubrirle o oculta a ese Pokémon tan misterioso Bueno, hasta otra Para eso que hay que ir A lo de los Psyduck Y eso va a ser en el siguiente capítulo Porque llevamos 27 minutos del capítulo Y dejen su like Suscríbanse Y sin más Hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!